Gracias, Gus. Nosotros regresamos al estreno de Defendiendo al Cavernícola y Sergio Mayer Mori reveló cómo es la actual relación con la madre de su hija, con Natalia Zupil. ¿Pero acaso podrían pisar los juzgados para pelear por la pensión alimenticia? Vamos a escuchar. Sergio Mayer Mori acudió en compañía de su pareja Raquel Chávez al estreno de la puesta en escena Defendiendo al Cavernícola. Durante su paso por la alfombra roja, el músico compartió cómo fue el reencuentro que tuvo hace unas semanas con su hija Mila. Sergio lo compartió en sus redes sociales. Más bien, exacto, yo nunca les había enseñado. Y ya apenas el otro día me gustaban las fotos y normalmente no las subo justamente por lo contrario. No por enseñar, sino al contrario, por esconder. Pero pues ya, o sea, antes estaba muy chiquita y ya está creciendo y pues bueno, ya no tengo la necesidad de estar escondiendo nada porque pues la verdad van a opinar y no van a opinar y pues bueno, pero pues ¿qué se le hace? En repetidas ocasiones se sintió señalado y atacado por la prensa. Motivo por el cual decidió alejarse de los reflectores. No, definitivamente, yo por eso me desaparecí tanto tiempo de este tipo de cosas. O sea, yo no, hoy, todavía hoy pensé en pasar por aquí porque de repente se la sacan. Todo fue increíble, de hecho les agradezco a todos, fue bastante amigable y hablaron de lo que se tenía que hablar. Pero sí luego es muy tedioso tener que estar contestando cosas. Y aparte, digo, es la manera, me explicó, son los tonos y son las maneras y las preguntas que hacen. Hoy en día, el joven de 21 años de edad se siente más maduro para enfrentar los cuestionamientos sobre su vida privada. Vas evolucionando como persona, o sea, vas teniendo otras perspectivas, otras prioridades y bueno, a todo el mundo le pasa y no te puedes quedar para siempre en un mismo lugar en tu vida. Entonces, pues sí, vamos para adelante, te digo. Finalmente, Mayer reveló si hasta este momento lleva buena relación con la mamá de su hija, la modelo Natalia Súptil, y si aporta la pensión alimenticia que le corresponde a su pequeña. Pues pensión como tal, pues no hay en ningún momento, lo llevamos a la corte ni nada, pero pues bueno, nosotros tenemos nuestras cosas, yo le pago la escuela a Mila, yo le pago sus cositas, de repente la llevo por ropa y pues o sea, cada quien, los dos estamos ahí, nada oficial de los martes a las 4 de la tarde, pero sí, a veces cuando se puede apoyamos más, cuando no se puede, pues ella me echa la mano y así estamos ya mucho mejor, la verdad. No, yo le aplaudo la sinceridad, porque yo no hubiera dicho eso. ¿Por qué? ¿Qué parte? Porque ni modo que la niña que tiene ya 3 años coma la ropita o coma algo de lo que de repente le da, ¿sabes qué? Como un pariente, no como el padre de la niña con la obligación formal. Sí, pero yo creo, y bueno, se escucha así que tienen ya un acuerdo y que ya no están peleados, yo creo que Natalia iría probablemente a juzgado, ¿no? Llevaría esto a juzgado si tuviera una muy mala relación o ella no estuviera de acuerdo con cómo lo está manejando. ¿Tiene más cierto claro eso? Pues yo creo que ella también está, son un 50, 50%, me imagino que así llegaron como a ese punto, ¿no? Pues este, Dani está muy bonita, Natalia Sutil es una mujer muy guapa y este muchacho está muy guapo, la verdad de las cosas. Divino, divino, divino. Y del otro, ¿para qué me meto? En Honduras de lana. Oigan, y lo bonito que canta, o sea, el desperdicio de talento de este chamaco. No lo han escuchado, ¿eh? No lo han escuchado, es una de las grandes situaciones que yo creo que su padre, Sergio Mayer, ha tenido que enfrentar, que es la frustración, porque el niño llegó a grabar algo, llegó a filmar incluso un video, recuerdo, y lo hace con una calidad, está guapísimo, canta, toca el piano. Muy talentoso, muy talentoso. Así es. No quiere cantar, no quiere... Pues se nos desbocó del corral, ¿no? Oye, pero se ve... Pero tiene 21 años, yo creo que puede regresar. Pero se ve muy maduro, ¿eh? Muy maduro y muy objetivo en todas sus respuestas, qué bueno, qué bueno que lo vemos también. Y ahora, si él quiere ser artista, creo que está en una edad perfecta para regresar. Y como dice, tiene todo el muchacho. Tiene todo. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.